Y también la música a cargo de Oscar Rizzo. Aquí comienza Buenos Días, Mediodía. Los vampiros de mi tierra no tienen ombligo, los vampiros de mi tierra no tienen ombligo. Remueve la cadera como remolino, remueve la cadera como remolino. Si usted quiere estar con él, pasar lo divino, básele las manos a ver si tiene ombligo, porque si no lo tiene, te da sin sentido, te pega en el cuello, te da sin sentido. Yo lo tiro a mi, yo lo tiro a mi hoyo. Y también la música a cargo de Oscar Rizzo. Para beber su vino, y se nos resbalaron como pececitos, y se nos resbalaron como pececitos. Yo lo tiro a mi, yo lo tiro a mi hoyo. Los vampiros de mi tierra no tienen ombligo, los vampiros de mi tierra no tienen ombligo. Remueve la cadera como remolino, remueve la cadera como remolino. Si usted quiere estar con él, pasar lo divino, básele la mano a ver si tiene ombligo, porque si no lo tiene, te da sin sentido, te da sin sentido. Yo lo tiro, yo lo tiro, yo lo tiro a mi hoyo. Música 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 Yo lo tiro, yo lo tiro, yo lo tiro Pa' mi hoyo Yo lo tiro, yo lo tiro, pa' mi hoyo Pa' mi hoyo Pa' mi hoyo Pa' mi hoyo ¡Muchas gracias! ¿Cómo? ¿Cómo es que no quieres mirar? ¿Qué te pasa, Pedro Luis? Chachi, yo no quería mirar. ¿Cómo va a ser? No, no puedo, no puedo. ¿Por qué? ¿Verdad que sí, caballero? Y después se me quedaba mirando y que me tiraran y que para el hoyo y que me entierren hondo. Bueno, otro aplauso para el hoyo. ¡Gracias! 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 Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. Muñejo, piénsalo. No, no te vayas sola, sin decirle por ti, me quieres dejar. Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. ¿Ya lo pintaste? Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. No, no te vayas sola, sin decirle por ti, me quieres dejar. Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. No, no te vayas sola, sin decirle por ti, me quieres dejar. Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. Ven, te suplico mi amor, que sin ti moriré en esta soledad. así o no? Sí. De todas maneras, él va a averiguar el teléfono para que la puedan llamar y tener una cita de amor. Es el 1900 República Dominicana. Y ella misma es la que contesta el teléfono. Angelita, un beso para ti y que te sigas moviendo así hasta la tumba fría. Y ustedes no se vengan porque regresamos por parte.